Considerado como el segundo polo productivo más importante del país, el municipio de Yara cuenta con un potencial que le permite autoabastecerse y aportar a otros territorios de cultivos varios y arroz. Sin embargo, las afectaciones producto del bloqueo y la crisis financiera limitan el óptimo aprovechamiento de las tierras cultivables. Esas medidas impactan de forma significativa en la producción de alimentos. No se le escapa ningún cultivo desde la incorporación de los paquetes tecnológicos que no lo tenemos, las variantes que hemos buscado a nivel del país y del municipio para poder enfrentar esta situación. Ante las restricciones, estrategias que apuntan al óptimo aprovechamiento de las estaciones del año para el cultivo de productos agrícolas básicos en la cocina del cubano. Yara alcanza las 754 hectáreas que demandan de plátano y de yuca. En el caso de yuca, hoy inmersos en la campaña de primavera, más de 450 hectáreas dedicadas al cultivo de la yuca en función de otras provincias del país. Yara por ser un polo productivo, tiene un peso importante en la producción para otras provincias, el envío. Unas 70 toneladas que se ponen entre Bayama y Manzanillo en la misma provincia y el envío a Santiago de Cuba y La Habana. Si bien en 2023 en este municipio se logró promediar unas 32 libras per cápita de viandas por habitantes, la cifra dista de las crecientes necesidades de la población. Y yo creo que ese es el reto fundamental que tiene la agricultura hoy, disminuir los precios y que esto que logramos hoy en el campo le llegue a cada poblador. Es una realidad. No hacemos nada con tener producción si no llega al plato de una forma que todo el mundo pueda adquirirlo. El empleo de más de 900 yuntas de huellas en la preparación, cultivo y cosechas de pequeñas parcelas solventa la carencia de combustible. Si lo hacemos con tracción animal disminuimos en más de un 30, un 40% lo que nosotros debemos de consumir según los índices de consumo de nuestra maquinaria, debemos de aprovechar. Hoy el municipio le cierra el primer trimestre a raíz de algunas estrategias con el tema de la yunta de buey. Hemos definido 326 yuntas de buey, se incorporan a esas 900 y eso ha ido mejorando. Ante la ausencia de insumos químicos, los cultivos se benefician a partir del uso de medios biológicos. Creo que se ha ido ganando. Todavía falta mucho, los productores todavía, muchos no confían en estos productos. Pero la realidad es, y la vida nos ha demostrado, que se obtienen muy buenos rendimientos. Y creo que ahí está el punto del desarrollo de la agricultura en función de los paquetes tecnológicos. No hay otra alternativa. A la par de los cultivos varios, en Yara se trabaja para rescatar la totalidad de las áreas y campesinos dedicados a la producción del arroz, con prioridad a quienes integran el movimiento popular por los múltiples beneficios que reporta. Desde Yara en 26, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.